Muy bien Juliana, en el recorrido de los portales ecológicos de hoy tenemos que la página europapress.es explica que las restricciones de fertilidad estrictas o una mortalidad catastrófica no bastarían para resolver los problemas de sostenibilidad global en este siglo. Investigadores del Instituto de Medio Ambiente de Adelaida han explicado que el crecimiento casi imparable de la población significa que el mundo debe centrarse en políticas y tecnologías que reviertan el aumento del consumo de los recursos naturales y mejoren el reciclaje para conseguir ganancias más inmediatas en este aspecto. La población mundial ha crecido tan rápidamente en el último siglo que aproximadamente el 14% de los seres humanos que han existido están vivos hoy en día, siendo una estadística preocupante. El portal Conciencia Sustentable nos presenta 33 edificios innovadores y sustentables. El Festival de Arquitectura Mundial concluyó su concurso el año 2014 otorgando premios a 33 edificios que presentan un diseño innovador y sustentable, lo que empezó como una lista de 400 proyectos provenientes de 50 países se redujo a menos de una docena de diseños en 27 categorías diferentes. Te invito a que entres a la página y descubras a los ganadores de cada sección. La página Ecoósfera.com habla de que el frío ya está cerca y los seres humanos contamos con el raciocinio suficiente para procurar nuestro bienestar y supervivencia, pero nuestras mascotas no cuentan con los suficientes recursos para protegerse del frío. De modo que para prevenir los malestares respiratorios es recomendable abrigar a nuestras mascotas, colocarles una manta en el piso o en su cama, darles vitamina A, B y C para fortalecer su sistema inmunológico, cumplir con su calendario de vacunación, evitar que pisen zonas mojadas o al menos secarle sus patas y reducir el uso de la calefacción. Finalmente, el portal RCNradio.com dice que el soñar es la actividad mental mientras las personas duermen, primordial para mantener buen estado de salud. Sin embargo, aunque es una actividad practicada por todas las personas, no todos recuerdan lo que sueñan. Estudios han permitido comprobar que hay áreas del cerebro que trabajan de forma más activa cuando las personas sueñan, incluso más que cuando están despiertos, ya que los sueños tienen una función muy importante de reparación psíquica. De acuerdo a las recomendaciones para conciliar el sueño, se estima que los adultos deben dormir entre 6 a 8 horas para recuperar energía. También se recomienda practicar la famosa siesta en algún momento del día, ya que las siestas permiten disminuir los niveles de estrés y agotamiento mental. Por otro lado, le comento que un catedrático de nuestro país fue el inventor de un sistema de regadera que permite el ahorro de más de 20 litros de agua. Vamos a ver la información. Hugo Iván Salazar, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, inventó un dispositivo que elimina el desperdicio de agua que ocurre mientras esperamos a que se caliente para tomar un regaderazo. El dispositivo, ahora denominado Hydroloop, consiste en un aparato que se puede adaptar de manera interna o externa en las llaves de la regadera. Su función principal es de conectar la llave del agua caliente a la llave del agua fría para que circule hasta que alcance la temperatura adecuada. Se estima que con este invento se pueden ahorrar hasta 20 litros de agua por cada ducha. Reportó Juan Carlos Gutiérrez.